Trauma en Estas son las mananitas que cantaba Chino Migo A las sucretas bonitas las cantamos así Conéctate, mira, conéctate ¿Qué tienes ahí, Monet? Que los chicos del corazón te esperan para festejar Qué linda está la mañana Castiel hoy no te dijo tal Venimos todas con gusto Bueno Lisandro se perdió ¿What the fuck? El día que tú te criaste Lo bueno bueno te dio nada Mierda Y este que te esperaba Para gozarte todo el día Ya viene Nataliel A remandearte otra vez Contesta lo que tú sientes Desde el fondo de tu corazón ¿Qué es eso? ¡Llamarte! Ok Ok